Música Hola a todos amigos y amigas de Youtube Aquí su servidor Jaumit comentando otro gameplay más Esta vez del Black Ops en un duelo por equipos extremos en Firing Range Esta partida la quedó muy bien pero que muy bien Un 36 a 2 concretando Y por lo que se ve no cuenta si te mata un amigo por ejemplo Si te mata un amigo no cuenta como que te mata Y esto que acabo de hacer recomiendo hacerlo porque va muy bien poner una Claymore ahí Porque si pasa un enemigo boom adiós al enemigo Y por ahí es un sitio de mucha transición Y bueno lo que iba diciendo Hice una partida muy buena como ya he dicho un 36 a 2 Como ya veis con la AK-47 con cargadores dobles y silenciador Una auténtica pasada para petar Y bueno de secundaria llevo la Python Que no la uso casi porque voy Voy o sea con la AK-47 Si se me gastan las balas pues cojo una arma del suelo Evidentemente como hago ahora Cambio la Python por una arma del suelo Por si acaso se me acaban las balas de la AK-47 Y bueno venía trayendo este gameplay Pues mira porque realmente fue una partida muy buena que hice Hago pocas partidas de este tamaño por así decirlo Y bueno no quería que os la perdíais Y bueno que sepáis que dentro de poco voy a hacer un live commentary del Black Ops Va a ser seguramente un juego de apuestas o un juego extremo Y bueno también voy a hacer live de zombies Y también voy a hacer Lo que se diría pues Como decirlo Del mapa King of the Earth Totem y Five Supongo que lo conoceréis evidentemente Son los que te vienen de serie Y pues bueno voy a hacer Digamos pues Por los que no sepan como se hace Que vale que muchos van a saber como se hace Pero siempre hay alguien que pues mira no lo sabe Y que le va bien saberlo Y bueno sé que en Youtube hay más tutoriales de esto Que voy a decir, que voy a hacer Pero el tutorial que vi yo Era una calidad pésima Horrible Era una calidad que No, no se veía bien Lo vi de casualidad O sea Lo pude ver Lo pude distinguir De pura casualidad Y bueno de que voy a hacer el vídeo este Que estoy diciendo tanto No se que, no se que Pues voy a hacer De, como he dicho De King of the Earth Totem y The Five Pues voy a Voy a decir Como poner las músicas Supongo que sabréis Lo que son las músicas Que se pueden poner unas musiquitas En cada En cada uno de estos dos mapas Y bueno ya Ya veréis como se hace Por los que no lo sepan Pues estén atentos Y bueno Aquí tenéis el gameplay No se si Tengo que decir algo más Supongo que Seguiré Haciendo No se si Alguna serie más Ya me pensaré Si queréis Vosotros me podéis dar Ideas de Que tipo de series Puedo hacer Y bueno Aquí como veis Está Me quedo así Porque Como sabéis En modo extremo Hay un tiempo de reaparición Cosa que odio No se porque Tiene que haber un tiempo de reaparición En modo extremo Pero bueno Que se le va a hacer Ahora mismo Tengo de rechas de bajas Aviones espía Las predeterminadas Vaya Aviones espía Paquete de ayuda Y Y Cobra O Jain No me acuerdo Como se llama El Helicóptero ese de ataque El que Tú Pones donde Quieres Dejarlo Y pues Él va haciendo Y bueno Como veis aquí Había un enemigo Detrás de mí Que no lo había visto Pero Que no lo había visto Perdón Pero que por suerte No me mata Y bueno Os recomiendo Que os saquéis Pirata Pro Y Y Como se llama El Línea dura pro Porque podréis Cambiar las Las clases Ahí las clases Perdón Las Los paquetes de ayuda Los podréis cambiar Aún no sé cómo No tengo Línea dura pro Pero si pirata pro Y bueno Como veis aquí Un enemigo Ha hecho lo mismo Que yo Y bueno Casi Lo Bueno Lo mato en realidad Pero Por poco No me mata Él Y bueno Recomiendo Que tengáis Si Cuando Cuando ya La hagáis Desbloqueado Tengáis La AK47 Puesta en una clase Al menos en una clase Para tener seguro Que la vais a tener Si la necesitáis Porque realmente Es una auténtica pasada Y bueno Como veis aquí Tengo un emblema De como De comecocos Espero que os guste De Pacman Vaya Espero que os guste A mi me gustó mucho Vi un tutorial Evidentemente Para hacerlo Y bueno Cuando tenga más Sitios Digamos Capas Para el emblema Para poner Pues voy a hacer Un emblema más Más curradito Y bueno No sé Aquí Como veis Me hacen un KS Que estaba a punto De hacer un Cobra Me faltaba uno Para hacer un Cobra Y bueno Más adelante Lo mato Por suerte No me matan Ni nada Pero bueno Fighting Range Es uno de mis mapas Favoritos Los que mato más Sobre todo En modo extremo Sobre todo También Nuka Town Que también me gusta mucho Y bueno De momento Solo tengo Una clase Hay una ventaja Pro Ya voy por el nivel 50 No tengo ningún prestigio De momento No voy a hacer prestigio No prestigiaré Hasta bastante Más adelante Supongo Porque seguramente Voy a intentar Conseguir todas las Ventajas Pro Aunque parezca una tontería Después voy a prestigiar Y lo voy a perder todo Pero igualmente Mira Quiero hacerlo Pues para hacer algo Como veis Ahí al final Hay un enemigo Que no lo veo No sé por qué Estoy tan atento Al paquete Que no lo veo Lo podría haber matado Y me daban puntos Pero no lo vi Y bueno Igualmente Tampoco me mata Ni nada Aquí saco El RCXD Y mato A un enemigo Y bueno Entre Os recomiendo Que si Estáis dudosos Entre escoger La racha De bajas De RCXD O UAV Pues escogéis El UAV Porque con el UAV Haréis mucho más Que con el RCXD Porque el RCXD Solo puedes matar A una persona A no ser que estén Dos o tres juntos Y es muy difícil Y es muy difícil Y seguramente Voy a poner un par de Vídeos así Cortitos Después de este gameplay En el cual hago Un Tomahawk De punta a punta Que supongo Que va a salir En el top 5 De Empireshaw SP Al menos Eso me dijo Y también Una SEMTEX Que hice triple baja En En crisis Y bueno No sé por qué La verdad Me dio mucha rabia No sé por qué Hice triple baja Con la SEMTEX Y no me contó Para Para LIDER PROP Que se tiene que hacer Una baja múltiple Con SEMTEX O con GRANADA Me parece Y bueno Me dio mucha rabia Porque no me contó Para eso Yo quiero Me gustaría tener ya LIDER PROP Porque así puedo tener Más Tomahawk Como ya sabéis Más tácticas Y en los En En las partidas Sniper No francotador Que es la partida apuesta No Sniper De estas que me fijan Solo puedes usar Sniper Y Tomahawk Pues Pues poderlo 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 tener dos Porque realmente Me gusta mucho El Sniper Soy mejor Al menos Que OutConsumer Porque Como dice Él es un patata Y Y se lo Y se lo afirmo Porque realmente No es muy bueno Y bueno Aquí ya se está a punto De acabar el gameplay Y gracias por ver este vídeo Ya saben Suscríbanse Comenten este vídeo Si les ha gustado Puntúenlo Y hasta la próxima amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!